Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Ken Dester Ella nació el 25 de febrero de 1990 Actualmente tiene 32 años, es de signo Pisces Es de Estados Unidos, tiene redes sociales, tiene su cuenta de Instagram En su cuenta de Instagram tiene 246 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter ella tiene 258 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz o modelo Desde el año 2014 y desde ahí hasta la actualidad Viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes Le ha ido bastante bien en esta carrera de actriz y modelo En la apariencia el color de sus ojos es color avellana El color de su pelo es rubio La altura mide un metro con 65 centímetros Pesa 59 kilos No tiene tatuajes, tampoco tiene piercing según lo que pude investigar El look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rubio, lacio, largo Con un rostro bastante atractivo y una figura bastante atractiva también Ha venido trabajando para múltiples empresas En todos estos años que ha venido o ha trabajado de actriz Lo ha hecho bastante bien y todo eso le ha ayudado a que pueda darse a conocer A que pueda ganar más seguidores en sus redes sociales A ganar un poco más de fama No sabemos cuánto tiempo más, si es que va a continuar O cuántos años más va a seguir en esta carrera Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en todos sus proyectos Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de ella Nos vemos en el próximo video con más reseña